Vámonos, vámonos ¿Cómo estás? ¡Todo se bajó! Da la trampa de ser tu amiga Da la trampa de ti confiar Desde que un día tú decidiste Dejar lo nuestro en lo vulgar Cae la trampa de ser tu amiga Cae la trampa de ti confiar Desde que un día tú decidiste Dejar lo nuestro en lo vulgar ¡Bajo! En la gran feria de la mentira Tú eras el rey y el rey de un día En la gran feria de la mentira Tú eras el ciego, el que no sabía Cae la trampa de ser tu amiga Cae la trampa de ti confiar Desde que un día tú decidiste Dejar lo nuestro en lo vulgar Un pandaco 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 ¡Loló, ló, 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 ló! ¡Muchísimas gracias! ¡Yo! ¡Piroyo! ¡Muchísimas gracias! Hasta la próxima, hombre, el rumba aquí sonando. Ha sido un placer. Nos vemos en la puerta. Gracias. ¡Muchísimas gracias!